¿Dónde está su familia? Josefina está totalmente desesperada, no encuentra a su padre, no sabe si está vivo o muerto. ¡Llevo a mi papá ahí, patrón! ¡Llevo a mi papá! Milagrosamente su padre apareció con vida minutos después. Ya lo encontré. Lo vino a traer. Sí, mi familia está ahí arriba, el cliente va arriba. Don Carlos quedó atrapado y de milagro está vivo, aunque realmente no puede reaccionar. ¿Intentarlo a su papá? No aguanto ya. Y es que la tragedia que han lutado a los guatemaltecos ha dejado muertos, heridos, millones de damnificados, pueblos enteros cubiertos por arena y ceniza, en lo que se considera ya la peor actividad volcánica en 40 años. Yo no soporto esto, Dios mío. Darle palabras de aliento para que... Solo tengo dos hijos que me encontré con ellos anoche, pero mis dos hijas mujeres, mi nieto y mi hijo varón, están desaparecidos. Junto con toda mi familia. A María le acaban de informar que perdió a su familia. Y ya no pudimos hacer nada. Venimos pues. Mi hija incluso le alcanzó un poquito la lava por ayudar a estas niñas, pero ya no se pudo. Dentro de los fallecidos encontraron seis niños totalmente calcinados que intentaron protegerse de la lava, pero esta los alcanzó muriendo abrazados. Para las autoridades ha sido muy ardua atender esta tragedia. La dificultad que hemos tenido es que el volcán ha estado en actividad y además estar trabajando con este tipo de material que está demasiado caliente. Ya decenas de sobrevivientes se encuentran en los albergues y aunque saben que lo perdieron todo, agradecen a Dios estar con vida. Gracias a Dios logramos salir como 10 minutos antes. Ha trascendido que dentro de las comunidades afectadas aún hay sobrevivientes, pero que necesitan ser rescatados vía aérea, por lo que cada vez es más difícil esta labor. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.